Guerrero sigue y seguirá siendo un lugar que es territorio para convocar a reuniones importantes, como esta con la presencia de líderes empresariales importantes y también como la que se va a realizar casi dentro de un mes que tiene que ver con la Convención Nacional Bancaria, que sin duda refleja la confianza que se tiene en Acapulco y en Guerrero. Por eso es tan importante que los sectores empresariales, los sectores también del turismo que están aquí representados sepan que el gobierno del estado de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo, es el más interesado en que este barco vaya y vaya bien y que las olas que a veces son turbulentas, sin duda entre todos podamos ser capaces de enfrentarlas y enfrentarlas bien. Y esto es muy importante entonces que Juan Pablo, Castañón, Manuel Herrera nos distinguan con su presencia y que el gobernador les diga gracias, porque su presencia sin duda también envía un mensaje de que la federación, los sectores nacionales reunidos, especialmente los empresariales, siguen viendo y les pedimos que sea así, a este estado con esperanza de poder caminar en una ruta correcta para el progreso, para el trabajo. Con su presencia sin duda cerramos filas pensando que este estado, la esperanza debe seguir adelante. Gracias Juan Pablo, gracias Manuel por estar con nosotros, gracias Julián, gracias Alfredo por el entusiasmo, por el interés, a nuestros funcionarios estatales por supuesto, la encomienda, la instrucción es seguir trabajando todos los días para que este estado, esta tierra maravillosa salga adelante. Con los mezcaleros, con los ganaderos, con los empresarios automotrices, con los de la masa y la tortilla, con los empresarios del café, con los empresarios también de lo que tiene que ver con el turismo, entre todos por supuesto cerremos filas con el gobierno, hay que salir adelante y hay que mostrar que México efectivamente es un país con complejidades, pero México y Guerrero sigue siendo una tierra maravillosa donde se puede invertir. Muchas gracias, que viva México y que viva Guerrero.